Bienvenidos a la Venecia Deportivo Bueno vale es coña esto está bastante lejos de ser Venecia o al menos eso creo porque nunca he estado allí pero donde sí que estoy ahora mismo es en Aveiro que es mi próxima parada aquí en Portugal vale y es que bueno he venido aquí a este pueblecito porque me cogía de camino entre Oporto y Lisboa así que antes de ir hacia allí pues he decidido parar aquí un día vale y ver aquí un poco la zona no me voy a quedar a dormir o sea solo van a ser realmente unas horas pero he leído bastante y he visto bastante en internet sobre sobre este pueblo hay mucha gente a la que le ha gustado y también he leído a mucha gente que no le ha gustado o que en realidad decía que no había demasiado que ver en este pueblo vale así que de momento os tengo que decir que llevo aquí unas 4 horas pero no he podido ver nada ni grabar nada porque como todos los días como cada día aquí en Portugal desde que llegué ha estado lloviendo pero vamos que ha caído un diluvio que flipas así que no he podido grabar nada y no he podido ver nada ahora ha salido el sol y no sé cuánto va a durar así que vamos a aprovechar y exploramos Aveiro y vemos si hay algo más interesante aparte de este canal que pretende simular a Venecia y bajo mi punto de vista no le llega ni a la suela de zapato pero bueno ahí lo dejo y nada vamos a explorar Aveiro y vemos si es interesante o es una puta mierda y bueno atención porque acabamos de llegar a uno de los sitios más espectaculares de no sólo de aquí de aveiro sino yo diría del mundo vale y son estas salinas bueno que comentar no espectacular esto es una puta mierda bueno a ver tampoco está súper mal pero no sé no me parece una atracción turística vale o sea por lo visto en aveiro pues hace muchos años que ha habido salinas es decir sitios donde se hace sal y de hecho por eso también existen los canales los canales se hicieron para transportar la sal vale entonces bueno pues aquí están las salinas y pues ya está es que es eso hay pájaros y no hay mucho que ver te puede salir alguna fotillo guapa en estos en estos puentes pero vamos tampoco me parece una atracción turística como para decir no no hay que ir a aveiro a ver las salinas porque vamos lo peor de todo son algunas reseñas que he leído en google vale que bueno recomendaban al 100% la visita a las salinas imprescindible si estás en aveiro bueno en fin increíble de verdad os juro que estoy intentando que aveiro parezca bonito en las cinemáticas pero me está costando es difícil porque no sé de momento no me está gustando demasiado y estoy haciendo lo que puedo pero bueno esperemos que ojalá ahora aparezca yo que sé una joya aquí escondida una plaza un parque una yo que sea un edificio un museo algo que me llame la atención aquí en aveiro y que me salve el día porque de momento entre el frío que hace el aire que ya está lloviendo toda la mañana y luego las maravillosas salinas no sé de momento está haciendo todo un desastre y y y y y bueno esto de la venecia de portugal realmente me parece ridículo porque teoría confirmada después de estar aquí todo el día sólo hay dos canales este y el otro el principal que es de donde salen todos los todas las góndolas vale y realmente en los paseos que he visto que hacen en góndola es que no te enseñan absolutamente nada porque es que alrededor de los canales no hay nada bonito que ver simplemente es un paseo por un canal bastante sucio por cierto y ya está lo único bonito y que me ha gustado eso sí son las las góndolas en sí me recuerdan bastante a las barcas de marsax lo creo que se llamaba el pueblo en malta pero bueno las barcas de allí eran mucho más bonitas y el pueblo en sí también era mucho más bonito o sea que no sé de momento creo que se está notando que no me está gustando demasiado y es una pena pero también os digo una cosa también está bien o sea no no puedes acertar siempre y también va bien de vez en cuando ir a un sitio y que no te encante o sea no sé creo que tampoco tiene nada de malo no tienes por qué ir a un sitio el cual no conoces y que por obligación te tenga que gustar este por ejemplo a mí pues no me está gustando para nada podríamos decir pero bueno también creo que es un conjunto de todas las cosas quiero decir quizá si vienes aquí un día en verano y hace sol hay buen tiempo hace calorcito y bueno pues ya ves los canales de otra manera no hace ese airezo tan molesto que me ha jodido el rato que he estado en las salinas no y supongo que también pues ves la ciudad otra manera pero bueno yo os hablo de lo que estoy viviendo yo hoy aquí y en el pueblo creo que no hay demasiado que ver y además pues las condiciones en general y el contexto pues tampoco ha ayudado mucho entonces pues bueno os lo tengo que decir además hay una cosa que me ha sorprendido otra de las mentiras de este pueblo no y es que además de decir de aveiro que es la venecia de portugal pues en muchos sitios de internet salen como unas casas de colores vale que pone bueno esto es aveiro no sé qué no sé cuánto vale esas casas no están en aveiro sino que están en un pueblo a 8 kilómetros que se llama costa nova vale evidentemente no puedo ir porque aquí en aveiro el transporte público es terrible y no tengo un coche de alquiler entonces pues no voy a poder ir porque si no no me daría tiempo a ir a mi próximo destino pero que lo sepáis que si veis unas casitas de colores en fotos en internet y tal que sepáis que no está en aveiro y que vais a necesitar seguramente un coche para llegar allí abel desmontando otra de las mentiras de aveiro en el vídeo anterior os decía que parecía que la oficina de turismo de guimaraes me estuviera pagando para hablar bien del sitio y ahora es que parece que me estén pagando por hablar mal de aveiro pero es que realmente me he llevado como una decepción porque es que ni la venecia de portugal ni las casitas de colores encima hace mal tiempo llueve toda la mañana un aire que flipas en fin muy muy decepcionado con aveiro señores de aveiro replantearos las cosas